Club militar de suboficiales del ejército, hotel, piscina, restaurante. Club militar de suboficiales del ejército, hotel, piscina, restaurante. Club militar de suboficiales del ejército, hotel, piscina, restaurante. Luis Cousinho, el que cuenta con habitaciones dobles recientemente remodeladas. Club militar de suboficiales del ejército, cuenta con amplias áreas verdes que hacen de este club de campo el sitio ideal para el esparcimiento familiar o la privacidad que se requiere para realizar reuniones. Club militar de suboficiales del ejército, hotel, piscina, theorante. But that's the way it's supposed to be. We thought about giving up. We could never stay away. We thought about breaking up. But now we know it's much too late. And it's no great mystery. Lo invitamos a descubrir un lugar soñado, donde todo está preparado y acondicionado para atenderlo como se merece. Club Militar de Suboficiales del Ejército. You're happy to be stuck with me.